Una con 23, como le adelantábamos ayer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que tiene identificadas a las principales células delictivas que operan en la capital, concretamente en el Centro Histórico. Es una nota de mi colega David Santiago. Fueron identificados seis grupos delictivos independientes en el Centro Histórico de la Ciudad de México que operan a nombre de la Unión de Tepito, el Cártel Jalisco Nueva Generación u otra organización criminal. El secretario de Seguridad Ciudadana explicó que estas son células independientes que surgieron tras la detención de los diversos líderes criminales. Primero varias decisiones de la Unión. Tenemos células que eran originalmente parte de la Unión Tepito que ahorita se dividen en un conocido como Fabián de la Ronda 88, dedicada a la venta y distribución y extorsión, cobro de piso. Una célula de otro sujeto identificado como Juan Balta, dedicada al despojo de inmuebles y homicidios. Otra célula liderada por la familia del sujeto que detuvimos hace unos meses, apodado de lunares. Agregó que en todas las células identificadas hay personas detenidas, las cuales se van debilitando sus operaciones en calles del Centro Histórico. De ahí la atomización de estos grupos. Cada vez que son, mientras más se atomizan, es más fácil para nosotros nuestra detección y es más fácil detenerlos posteriormente. Tras el homicidio de los menores Yair y Héctor N. en el Centro Histórico, el funcionario dijo que se llevó a cabo un operativo en la colonia Morelos, donde fueron capturadas 64 personas, entre ellos los dos probables responsables de estos hechos. Para la octava, David Santiago Hernández. Gracias, Antonio, por tu tiempo, por estar en este espacio. ¿Cómo estás, Luisa? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Quisiera contestarte que bien, pero creo que tenemos el corazón un poco estrujado aquí en la capital del país, la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos, por esta noticia de los niños. Quisiera preguntarte, tú que tienes tantos años dándole seguimiento al tema, el asunto de que sepamos de homicidios o de involucramiento de gente cada vez más joven, ¿es nuevo o solo lo estamos detectando apenas y ya es algo que venía ocurriendo? Mira, en la Ciudad de México, el tema de que a menores de edad los utilicen en cualquiera de sus aristas o de sus tentáculos del crimen organizado, si bien no es nuevo, lo que sí es nuevo es que estén teniendo ese nivel de saño, que los estén asesinando con ese nivel de saña, que es lo que hemos visto en los últimos días. Niños desmembrados en la capital por temas de crimen organizado no se había visto, es la primera vez y aparentemente son cosas que vamos a ver más recurrentemente porque hay mucho involucramiento de menores que son víctimas. Hay que aclarar, Luisa, que son víctimas, no porque el hecho de que ellos hayan caído en estas redes donde se les obliga o se les seduce para participar en actos delictivos son o merecen el destino que tienen, como he escuchado por ahí en redes sociales o en algunos otros tipos de comentario. Los niños son víctimas del crimen organizado, son víctimas de ese contexto y efectivamente, Luisa, vamos a ver esto más seguido, lamentablemente, y todo apunta a un grupo delictivo que sigue siendo el cártel de la unión y la fuerza antiunión que es su principal rival. Bueno, primero gracias por esta aclaración, me parece muy pertinente y te agradezco mucho que la hagas. Efectivamente son víctimas de un montón de circunstancias que les llevan a estar así de vulnerables, ¿no? Entonces, importantísimo partir de ahí y después los están reclutando diferentes grupos. ¿Coincides con el diagnóstico que ha hecho la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Porque como persona de a pie es difícil de seguir. Primero nos dijeron por un sexenio completo que no había crimen organizado y ahora nos dicen no solo hay crimen organizado, sino que son varias células disputándose en los territorios, ¿no? Esto pasa en toda la ciudad, están concentrados ahí. Es decir, ¿tú estás de acuerdo con lo que se presentó ayer? Bueno, estoy de acuerdo parcialmente. Creo que la estrategia, infiero, que la estrategia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es tratar de atacar a las personas que más, bueno, a los delincuentes que más afectan a las personas, directamente a las personas que son, por ejemplo, las extorsiones, los comerciantes. Y por eso están, o por eso Omar declaró que hay cinco facciones o cinco grupos delictivos que según él todos venían de la Unión. Yo en esto sí, Luisa, no coincido. Él menciona que Fabián de la Ronda era de la Unión. Yo de acuerdo con las investigaciones que he hecho y no solo de ayer, sino a mí me ha tocado incluso cuando lo atentaron contra la vida de este señor y cuando hubo una serie de asesinatos derivados de la pelea que tenía con el Lunares, pues no, a mí me parece y estoy en la posición de afirmar que Fabián nunca ha sido miembro de la Unión, que siempre ha sido contrario. Lo mismo él comenta a Juan Balta. Juan Balta efectivamente opera también ya en el centro, pero también es un socio de la Unión. Aparentemente, o lo que Omar estableció es que ya se han separado, digamos, del cártel de la Unión y da a entender como si este grupo criminal estuviera fragmentado desde mi punto de vista e incluso estoy a punto de publicar otro libro que se concentra solamente en el grupo delictivo de la Unión, trabajos de meses de investigación y a mí me parece que no está fragmentado y que los principales líderes de este grupo no fueron ni siquiera mencionados en el discurso que dio el secretario Omar García Harfuch. Él menciona, insisto, a Chori, a Fabián, a Balta, a Lunares, a Dylan y al Barbas. Ellos no son, bueno, Lunares menciona que son familiares de Lunares. Ellos no son líderes del cártel de la Unión. El cártel de la Unión está dirigido desde un penal federal por el Betito, por el Pistache y los que están en libertad, Luisa, que no menciona y que no entiendo por qué nunca los ha mencionado, son el Elvis, el Manzanas y el Mi Jefe. Esos son, están libres, son de una jerarquía importante y no los menciona en el informe que dio ayer, incluso menciona estos cinco facciones y a mí me parece que no debería ser el foco de atención de las autoridades porque son cabecillas muy menores. El Chori es una persona que ha estado investigada y que tiene una orden de aprehensión, incluso está relacionado con la desaparición de una chica, Atzin Molina, pero tampoco es un líder, no, tampoco es un, una persona que desde mi punto de vista haya, se haya separado de la Unión y ahora sea, este, una especie de contrario, de rival. Lo veo muy difícil, es una persona con muchos, incluso con ligas familiares con los líderes de la Unión y me parecería increíble que esto haya pasado, digo, el secretario no quiero demeritar ni muchísimo menos la información que él dio, pero de acuerdo con las investigaciones que yo he hecho, pues no, estos cinco grupos ni siquiera figurarían como el, el, el foco, el que yo pensaría que debería ser el foco de las autoridades y que está detrás de los desmembramientos de estos dos niños Masagua, o sea, el Fabián, el Balta, el Dilan, no están detrás de estos asuntos, sí lo está el cártel de la Unión que sigue siendo dirigida por el Betito. Una cosa que llamó la atención ayer y sobre todo en el contexto federal y en las investigaciones que hay a nivel federal, es que dijo que los cateos y las detenciones se han hecho de forma pareja, es decir, como que quiso decir que no se ha favorecido a ningún grupo aquí en la capital, como se denuncia que se ha hecho a nivel federal, ¿no?, en los últimos años. Fue enfático en eso, en que se está, digamos, buscando a todas las cabecillas por igual, que el hecho de haber hecho tantas detenciones, 505 de octubre del 19 a noviembre de este año, ha hecho que justo se vayan, como pasó a nivel federal, haciendo más células chiquitas, ¿no?, dinamizando, creo que fue la palabra que utilizó. Te preguntaría por esto, efectivamente ahora hay más subgrupos de estos cárteles o de estos grupos y la otra es el tema de las vecindades, porque muchos de los reporteros de seguridad y de crimen organizado han reportado estas vecindades familiares donde operan este tipo de grupos o donde tienen sus bases. ¿Qué pasa en las vecindades del primer cuadro de la capital? Respondiendo a tu primera pregunta, Luisa, a mí me parece y estoy convencido de que el único cártel que opera en la Ciudad de México, como lo hemos visto, digamos, de la extorsión a los comerciantes y los homicidios aquí, es el cártel de la Unión, y a mí no me parece que esté fragmentada, a mí no me parece que se haya dividido en varias células. Por supuesto, Luisa, un cártel moderno, digamos, o del siglo XXI, opera con base en células, que algunas veces no tienen contacto entre ellos. Esto es una estrategia que viene desde Al-Qaeda, ¿no? Es por decirte un ejemplo, ¿no?, de cómo se opera una organización criminal con base en células, pero no significa que se haya fragmentado, o sea, no significa que porque el Betito o el Pistache, que son los líderes, estén en la cárcel, los que estén libres se hayan peleado, se hayan fragmentado, se hayan ido un lado para uno y el otro para el otro. Sigue habiendo homogeneidad en este cártel, lo mismo en el cártel de la Fuerza Antiunión, lo mismo en las células delictivas que los han apoyado. No ha cambiado nada, eso es lo que yo quiero insistir y quiero hacer mucho énfasis también en el grupo antiunión que opera en el centro de la ciudad. Han detenido, y eso es una, por supuesto que es algo que debemos de aplaudirle a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la autoridad local y federal, que han detenido a sus principales líderes, pero estos siguen operando desde la cárcel. El Tortas, que es el líder de la Fuerza Antiunión, sigue operando desde la cárcel, y no significa que el grupo Fuerza Antiunión, porque él esté en la cárcel, se haya dividido y ahora se estén peleando entre ellos. Luisa, debemos entender, y a tu auditorio, que no con la detención de un capo, no con la detención de un líder, el grupo criminal se fragmenta, no estamos viviendo los cristales rotos del cártel de la Unión y del grupo delictivo Fuerza Antiunión. Estamos viendo que siguen operando, y que justamente porque operan a través de células, las cabezas que van cayendo son sustituidas por otras, pero siguen respondiendo al mismo líder. Entonces, los que, yo insisto, las personas que siguen libres tanto de la Fuerza Antiunión como de la Unión, van a seguir operando de manera vertical con las órdenes que les dan desde prisión. Entonces, a mí me parece un error considerar que tanto la Unión como la Fuerza Antiunión están fragmentadas. El cártel de Jalisco Nueva Generación, por su parte, sí, evidentemente, el trabajo que ha hecho la autoridad local, el mismo Harford, que fue víctima de un atentado por parte de este cártel, en efecto, se ha replegado de la Ciudad de México, en efecto, y sí operan células del cártel de Jalisco, pero ya con, digamos, con mucho menor fuerza. Pero si hablamos, y los casos están ahí en la calle, seguimos encontrando muertos en Tepito, en la Guerrero, en el centro, en donde sea, y están ligados siempre al Grupo Fuerza Antiunión y al Grupo de la Unión. Entonces, las evidencias están ahí en la calle, no se están peleando entre ellos, no hay de que el Betito, que es el líder de la Unión, se esté peleando contra sus propios elementos. No es así, Luisa, no. La hermandad y la fuerza que tienen sus ligas, sus lazos familiares, sus lazos políticos, es muy fuerte y no se ha podido detener a la cúpula de esta organización que aún sigue libre. Entonces, desde mi punto de vista, mientras la estrategia sea decir que estos grupos están fragmentados y que van a ir por cabecillas como el Chori, el Dilan y el Barbas, que son sicarios, que son de menor rango, pues la situación en general de la Ciudad de México no va a cambiar. Con respecto a las vecindades, Luisa, en efecto... Tenemos 30 segunditos, pero te los paso a... En efecto, en efecto, las vecindades creo que son patrimonio o fueron en algún momento algunas de ellas inmuebles con patrimonio cultural de la Ciudad de México y ahora deberían ser rescatadas porque evidentemente han sido tomadas por la fuerza por los grupos criminales. No, bueno, y pensando que justo aquí viven familias y dejan a niñas, niños, adolescentes vulnerables al reclutamiento, ¿no? Cobra más importancia esto que nos dices. Antonio, estamos súper pendientes a tu libro que está por venir. Ojalá nos compartas también el contenido del mismo en este espacio y por lo pronto te agradezco muchísimo hoy tu tiempo y que nos expliques estas dinámicas tan urgentes de atender, sin duda. Gracias a ti, Luisa, y estamos en contacto. Igualmente. Muchísimas gracias y buenas tardes, Antonio. Antonio Nieto lo encuentra usted en su libro, Libro Narco CDMX, en Televisa y bueno, como periodista de investigación. Vamos.